Bueno, pues mi cabeza ha hilado automáticamente el rarar, con un te quiero, no sé por qué. No sé por qué, mi cabeza ha hecho esa unión de conceptos. Es una bonita unión de conceptos, yo la tomo. Y me ha parecido como tan mono. Sí, sí. La próxima vez que te voy a decirte que yo adelanto del cuerpo de policía, estoy de rarar. Adelante te diré, Iván, rarar. Yo todo el rato. Hostia, escúchame, me quedo todo el rato haciendo ruiditos, eh. Tú te roja la gente, pero... La tontería, vamos a tener nuestro propio idioma a base de ruiditos. Sí, 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 sí. El sonido del oso. ¿Qué significa te quiero? El de jaguar, ¿qué significa? Uf. Uf, es que... Depende, ¿eso es más fuerte o es más...? Eh... Rarar. Rarar. Ah, es más como carrascoso. Claro, ¿qué puede significar eso? No sé por qué me da que estamos llegando a Ambarino. Ah, es más de un... Ese es el de jaguar, el de jaguar. Claro, ¿qué coño puede significar un guacu? ¡Oh, madre, conejo! Ahora es un conejo. La has dejado tonto. Me lo ha hecho hasta drogado, eh. Me va a faltar por la pata del caos y luego va a volver. Va a matarse. Ya se... La has dejado tonto. Y el deje de su suicida. La has dejado tonto. Sí, sí, sí. A ver, pues... Que puede ser el sonido de un jaguar. Algo que no nos atigamos mucho porque nos vamos a dejar la garganta en voces. Porque, claro, el Rarar, pues... Rarar. Es fácil, ¿sabes? Es un Rarar. Y ya está, ¿sabes? Encima, ¿sabes lo bueno que tiene este sonido? Encima, cuando lo haces, te sale como una sonrisita. ¿Sabes? Ya está, perfecto. Perfecto. No, pero faltaba, que si no matas el doble. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, depende de lo que entiendes por bien, pero venga, vale. Por fin, cuidado. Madre mía. A la tormenta le gusta hacer parkour. Sí, sí. No pasa nada. Oye, te he hecho que Rarar. Así me puedo pasar todo el camino, ¿eh? En los dos idiomas me lo paso, o sea... ¿Dónde sabes que Rararar? Es aquí. Rararar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde es aquí? Pues ahí, un poco. Pues exactamente, aquí es donde te encontramos. Sí. No quiero pumas. No me apetece otro. No, eso te iba a decir yo. ¿Estás segura de frenar aquí? No sé por qué, pero me siento más segura en esa piedra. Sí. Aquí venía la acampada de pequeña. ¿Monta el campamento ahí? Aquí. Perfecto. ¿Aquí el campamento? Aquí me fío. Vale. Me fío en lo suficiente, pero no en lo suficiente, así que... Yo aquí me siento más segura. A ver, no por nada, sino por el simple hecho de que el jaguar tendría que nadar. Exacto. Lo vamos a escuchar. Es más lento. Yo, pero yo, por si acaso, uso el carcaje ya. Y tú haz lo mismo, que no lo has hecho. No hagáis caso a una cosa, ¿vale? ¿Y mi novio? Allí. Donde está el jaguar y puede que se lo coma. Ahí. Ah. ¿Soy yo o esto tiene un gran romano? Mola. Pues sí. Está guapo. A ver. A ver, que lo que casi intenta... Bueno, pues es un sitio perfecto para cazar, para pescar y para pasarla bien. Sí. Yo voy a ir poniendo cosas. Aquí es el... ¿Vosotros? ¿Qué? Vosotros haced lo que queráis. Luego llevar a otro sitio. Vale. Si es que nos ha derrumbado. Vale. Luna. Veo patos. Ah, veo patos. Quiero un pato. No es un pato, es un canso. Ya no sé diferenciar entre un canso y un pato. Luna no puede ser, ¿eh? Me estás dejando tonto. Jeje. Lo siento. Culpa mía. Creo que es la primera vez que no hace falta que me tiran. ¿Qué? ¿Y ahora otro? No sé por qué, pero me da la sensación... ¿Qué? No has pillado un carcaj, ¿verdad? ¿Has pillado un carcaj? ¿Un qué? ¿Eh? ¿Un qué? Carcaj. Sí, sí. Ah, vale. Entonces, ¿de qué te da la sensación? De haber visto esto sitio antes. ¿Y no cuando vinimos antes? Eh... Mucho antes. Ahora que me fijo en... Aquella parte de ahí. Ah. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa con aquella...? Creo recordarlo haberlo visto. Probablemente en alguna foto. Ah. Salió un oso. Un oso muy, muy grande. Ah. Pero bueno, generalmente en este río hay bastantes osos. Eso es verdad. Según lo que me contó mi padre. Bueno. Somos dos personas. Las dos personas tenemos un arco. Las dos personas tenemos relativamente buena puntería. Tenemos hoguera. Tenemos hoguera. Esa es. Está bueno eso. Corre, todavía hay algo que no sabes. ¿El qué? Padre, la hígado. ¿No? Está pesado. Así que me llego tan bien rápido. Claro, todo tiene sentido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Creo que los ambos hemos pensado en lo mismo. Eh, ¿qué? Ah. Peace. ¿Sabes lo malo? No funciona. Eh, Luna. No sirve. Ya, ya lo probaron. Luna. Hazme casito. ¿Qué no sirve, dice? Escúchame. ¿Ales? ¿Qué? ¿Y si pescas? ¿Y si pescas el tocho? ¿A base de...? A base de... Mira, está en mujer. Ah, bueno, que te ha pescado. No, no, pero que lo ha... Que lo ha cazado, no lo ha pescado. Sí, le he metido un flechazo. Funcionará. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes un toquito? ¿Puedes hacerlo ahí en la esta? Spoiler, no tengo caña de pesca. Ah... Bueno. Lo hemos cazado. Le he metido un flechazo. Eh, una cosa. Acercaros los dos. Claro, claro. Espérate. ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué, qué? Vení, vení. ¿Qué? Ah... Pues al parecer ya estáis... Bueno, os iba a invitar, pero ya estáis invitados. ¿Cómo que manutención? ¿Por qué hay que ponerlo al cielo? Ah, no. Tenéis... No, no, no. Espérate. ¿Cómo que manutención? Yo no pago nada, ya estoy pobre. Yo tampoco. Me he quedado pobre. Espera, poneros delante, poneros delante. A ver... Es que no puedo... No puedo viendo al Luna. Como si tuviese... Un bebé de pez. Deja... Espérate. ¡Alex, aléjate! Eh... Tiene cara de... Federico. Mira si... Mira si os podéis unir al campamento. ¿Cómo? Gustavo te lo puede decir. Me dice que no tengo permiso de estar aquí. Perdón. Oye... Oye... Con Luna no... ¿Tú tienes? Yo tampoco. Oye... No, ni van tan poco, eh. Ah, ya está. Ah, ah, ah. Os estoy enviando. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ah, mira. A ver, que sale G.L. ahora, cuando una vez estoy dentro. Y, vale, ¿estás? No, ella también ha dicho, ¿no? No, ha dicho que no. No. Ahora. ¿Te ha llegado? Vale. Debería de estar ya. Vale. Creo que ya estás. No. No. No tienes. Déjame dejar el pescado. Oye, ¿quién es William Harper? Sí, no lo sabes tú. Pues está invitado. O sea, es miembro. ¿Quién coño es William Harper? ¿Quién coño es William Harper? Ah, ya sabes. Ah, qué miedo. Ya está, se supone que te ha tenido que llegar. Ahora sí. Ahora sí. Voy a cocinar un rico pescadito. Luna, 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 luna. Dime, 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 dime. Voy a cazar un venado. Ahora vuelvo. Le doy la mitad de la comida. Aquí. Luna, luna, luna. Arregue沒 mía, luna, luna. Con la vida. Aquí. Y aquí hay una parcerita. Rridordar. Dime, n Chapeño. Luna. Dime, n Chapeño. A con la puta Ha sido mal leve A con la puta No No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me preguntes por qué, pero hay una silla que es más baja que la otra. Ah, ojo ahí. No, es que... No, mira. Esta silla representa a Iván. Y esta representa a mí. Claro, claro. Está todo pensado. ¿Sentido tiene? Somos. ¿Cómo? 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 Sí, sí, sí. Yo le presento a ti. A ver, un momento, que voy a colocar eso. No se puede ser, Iván. Eres un matodonte. ¿Eh? Coño. No te acturas. Me baja la gana. Te presto, si quieres. Toma. ¿Te gusta sentirme nada? ¿Eh? ¿Te gusta sentirme nada? ¿Te gusta? ¿Entonces de qué te fijas? Ya es que me gusta quejarme. Sí, ya lo sé. ¿Te gusta escucharme quejarme? Obviamente. O sea. O sea. Vale, otra silla bajita. ¿De qué te risto ahora? ¿De qué te risto ahora? ¿Qué se pasa? No. Estoy bien, pero me indigno. O sea. Me parece que no es muy divos. O sea, tía, de verdad. O sea. Es que no puede ser. Es que siempre igual. Escúchame. Nos ha afectado estar en San Denise. Hay que volver. Es que a lo mejor esto es contagioso. Puede ser. Por cierto. Voy a seguir cazando y... Joder. Tengo un paño. Hostia. Conseguimos un hotel. Oye, aquí no falta un caballo. ¿Qué? ¿Qué no falta un caballo? Está allí. ¿Dónde? La piedra. ¿Qué te crees que voy a dejar a atormentar aquí? No, mi hijo, no. No, no me... El carro. Este carro solo trae un caballo. El carro del caballo. ¿Eh? El carro solo tiene un caballo. Es un carro para un caballo. Ya, ya. Vale. Creo que es cosa de mi... Tal. Vale. Es que dejámoslo en que yo no veo el caballo. Ah, vale. Por eso he preguntado por el caballo. Uh, mío. Tuyo. Nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Mío. Vale. Oh, oh. Luna. Luna. Oso. ¿Dónde? Una pregunta. Lo escuchas muy cerca. No, 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 no. Vale, vale, vale. Lo escuchas. Mira, la de cuernúa pa' ti y el cuernúa pa' mí. Vale. Eres consciente de que los dos tienen cuernúa, ¿no? Sí. Pues pa' mí el cercano y pa' ti el lejano. Vale. A lo mejor el de lejos. Vale, vale, vale. Desde más de cerca. Pues cuando digas. ¿Has hecho lo mismo que yo o...? Ha pasado exactamente lo mismo con el mío, así que sí. Es como tu jefe. Sí. Nunca, nunca es tarde para soltar un chiste sobre jefes. Nunca es tarde para soltar un chiste sobre mi jefe. Bueno, escúchame, como si mi jefa despertase en dichos, ¿sabes? Más que el mío, ¿sabes? ¿Tú lo has visto? Porque yo lo vi todo, ¿verdad? Pues mira, igual que yo el mío. No lo he escuchado. No lo he escuchado. ¿Lo ves? No lo he escuchado. Y no lo he escuchado. A ver, ¿lo ves? ¿Y qué? Justo al frente. Un guapiti. Bueno, grande. Cuerpo más grande todavía. Ahí, chat. ¿Lo ves? Sí, lo pido. Le vamos a tener que dar los dos, porque a flechas es muy difícil. Así que, a ver. Vale, pues los dos apuntando al tuyo. Sí, sí, sí. Así que, a vis. Creo que son como un tal, ¿eh? O sea, son cuatro flechas o así. Uno, dos, uno... ¡Ay! ¡No, no, no, no! Pero es mal que lo ha rozado. Pero es mal que yo... ¿Dónde ya? ¿Dónde? Creo que estas cosas se me dan mal. ¿Dónde? Me invierno No, sé cómo solucionar esto De una manera Al menos para que te rías Escúchame Aquí hemos Bueno, no sé si lo voy a arreglar O lo voy a empeorar, pero bueno La verdad Escúchame Aquí hemos venido A cazar Vale Y yo he dicho Bueno, a ver Aquí, cazar, cazar Y he dicho, vale, bueno Lo que más me apetece, ¿verdad? Lo que más me apetece Pues yo cazo lo que más me apetecía En el momento, claro Me lo tomé demasiado en serio, yo lo siento Te das un besito en la herida Por si acaso Pero los besitos en la herida No sé si lo sabrás, pero duele Ya La Susana sana Lo que hacía ahora es de la lejanía, ¿eh? Lobo, 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 lobo Silencia directo y ven un momento a voy Del rancho Lobo Escúchame que yo estoy rodeando con ella, ¿cómo voy a hacer eso? Ya, es que nos han llamado, no sé Bueno, quédate, si no Ya veré ¿Puedes explicar la situación? Sí ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido magnífico Lo sé Lo que existe ahora Dime Una tormenta negra Sí, sí, ¿verdad? Eres consciente que por ahí vas a nadar, ¿verdad? Fíjame No te tranquilo, que el caballo viene Claro, pero va a venir por el camino que yo te voy a guiar Bueno, el caballo es que yo va a venir Qué cómoda eres para lo que quieres Y aquí está viniendo, déjalo de venir Bueno, pues yo preparo arco por si acaso Que seguimos en zona chuca Claro, por ahí Yo no sé quién es más inteligente, el caballo O yo, que he venido para acá al lado ¿Te imaginas que desde aquí cazo al ciervo que está allí? Posible es... A ver, qué buena Qué obediente, mi niña, coño Bueno Patina y vuelve ¿Sabes qué? Me lo he ganado Así que voy a patar Podría correr Podría correr y dejarte solo Pero te quiero También te quiero Es verdad, el idioma, el idioma Es que decir muchas veces te quiero es empalagoso Es igual de empalagoso Pero mola más Eso no se me puede quitar de la cabeza Vamos a ver Bien Ok, sí Bien Gracias.